Buenos días muchachos, la clase de ayer pues estábamos todavía viendo el tema de ácidos y bases. Nos quedamos en esta diapositiva donde yo pues proporcionaba ejemplos de cuáles sustancias pueden ser ácidas o cuáles sustancias pueden ser básicas, dependiendo del valor de pH que tenga cada una de ellas. La clase de ayer pues a ustedes les quedó de tarea este ejercicio que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a resolver ese ejercicio que se supone pues ya, ustedes me lo debieron haber mandado para hoy antes de las 8 de la mañana y vamos a ver cómo era que se resolvió el ejercicio, ¿sí? A nosotros nos pide calcular la concentración de iones OH en una solución de ácido clorhídrico, cuya concentración de iones hidrógeno es 1.3 molar. Nosotros teníamos esta ecuacióncita que es con la que íbamos a estar trabajando, ¿verdad? Teníamos que KW es igual al producto de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH y que KW tenía un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces con esa misma formulita ahí vamos a resolver este problema. Tenemos que KW es igual al producto de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH, ¿sí? Entonces, ¿qué valores son los que yo tengo? Yo me sé el valor de KW porque yo sé que KW siempre va a valer 1 por 10 a la menos 14. Luego, yo sé cuál es la concentración de iones hidrógeno porque el problema me lo está dando. Aquí nos dice que la concentración de iones hidrógeno es igual a 1.3 molar. Y lo que nos están pidiendo es calcular el valor de la concentración del iones OH. Esta será nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, yo aquí en la fórmula les digo que ya tengo el valor de KW y de concentración de iones hidrógeno. Lo que no me sé es la concentración de iones OH. Por lo tanto, tengo que despejar de la fórmula este OH. A este OH le podemos decir que le estorba esta concentración de iones hidrógeno que está enseguida de él. Para poder despejar lo que se quede solo, vamos a pasar esta expresión hacia el lado contrario del signo igual y con su operación contraria, así que está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, tendremos que la concentración de iones OH es igual al valor de KW sobre la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué es o cuánto nos da? Ahora, nos va a dar un valor que es igual... KW vale 1 por 10 a la menos 14. Hay que sustituir los valores en la fórmula. 1 por 10 a la menos 14 entre 1.3 que es el valor de la concentración de iones hidrógeno. Esto, ¿cuánto nos da? Al momento en que yo lo hago en mi calculador es 1 por 10 a la menos 14 entre 1.3 me da un valor de 7.69 y luego más decimales, ¿verdad? 69, 23, 0, 7, no sé qué. Únicamente vamos a usar 2. 1... 7.69 por 10 a la menos 15. Esa es la concentración de iones OH que hay, ¿sí? Pero hay que ponerle la unidad que dijimos que era molar. Entonces, esta es la concentración de iones OH que tiene esa solución. Tiene un valor de 7.69 por 10 a la menos 15 molar. Ahora, dijimos que íbamos a comparar la cantidad de la concentración de iones hidrógeno con respecto a la cantidad de la concentración de iones OH que tiene la solución y de esa manera pues vamos a poder definir si esta solución es una solución ácida, básica o neutra, ¿sí? Nosotros tenemos que la concentración de iones hidrógeno que tiene esta solución es 1.3. 1.3 molar. Mientras que la concentración de iones OH es 7.69 por 10 a la menos 15. ¿Qué valor es menor? 1.3 o 7.69 por 10 a la menos 15. Es menor 7.69 por 10 a la menos 15. Es decir, 1.3 es mayor. Por lo tanto, aquí voy a poner 3 puntitos. Los 3 puntitos significan, por lo tanto, la concentración de iones hidrógeno que es 1.3 es mayor que la concentración de iones OH. Eso significa entonces que la solución la cual estamos aquí hablando en este problema será una solución ácida. ¿Por qué? Porque la cantidad de iones hidrógeno que posee esa solución es más grande... ay, perdón, es más grande que la de iones OH. Entonces, de esta manera es como iban a resolver aquí su problema, ¿sí? Luego, también les encargué que me despejaran la concentración de iones hidrógeno, me la despejaran de esta fórmula, ¿sí? Si tenemos que pH es igual a menos logaritmo o logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, ¿cómo me queda mi despejada concentración de iones hidrógeno a partir de esta... de esta formulita, ¿sí? Entonces, nosotros lo que teníamos ahí que hacer... ay, perdón, era... pues tenemos que ver cuál es la manera en la cual nosotros vamos a despejar esa concentración de iones hidrógeno. Nosotros, pues, tenemos primero que ver cuál es la operación contraria al logaritmo. La operación contraria al logaritmo es antilogaritmo. Entonces, ¿cómo es que tenemos nosotros que hacer, pues, ese despeje, ¿no? La manera en la que nos quedaría es que la concentración de iones hidrógeno es igual a 1 entre antilogaritmo de pH. Antilog, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar 1 entre el antilogaritmo de pH. Sí, es la manera en la que nosotros vamos a despejar esta concentración de iones hidrógeno. Es decir, si yo les dijera, hay una solución que tiene un valor de pH 7, ¿cuál es su concentración de iones hidrógeno? Ustedes con esta formulita, pues, lo pudieran sacar. Lo que tendrían que hacer es poner en su calculadora 1 entre exponencial a la 7, y ya les va a dar 1 por 10 a la menos 7, que sería la concentración de iones hidrógeno que tenía esa solución, ¿sí? Entonces, aquí, pues, yo resumí cuáles son como las ecuaciones más importantes sobre el tema de ácidos y bases en cuanto al tema de pH, ¿sí? Así como nosotros tenemos esta formulita de pH, que nos dice que el valor del potencial de hidrógeno es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, también existe una formulita para pOH, que es potencial de iones oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Eso es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones OH. Luego, nosotros esta formulita es la que hemos visto desde un principio, que dijimos que Kw es igual a la multiplicación de la concentración de iones hidrógeno por la multiplicación de la concentración de iones OH, y que va a tener un valor constante, siempre va a ser 1 por 10 a la menos 14, que es la formulita que tenemos aquí. Luego, esta es otra formulita que no habíamos visto, la cual nos dice que el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno menos el logaritmo de la concentración de iones OH, esto nos da un valor de 14. Si se fijan, esta parte de aquí, de la fórmula, es igual a la fórmula de pH más esta fórmula de aquí, que es la fórmula de pOH, me va a dar 14. Entonces, si yo aquí sustituyo el logaritmo negativo de iones hidrógeno por pH y el logaritmo negativo de iones OH por pOH, obtendré esta fórmula que me dice que pH más pOH es igual a 14. Entonces, nosotros las ecuaciones más importantes que tenemos aquí son las que mostramos a continuación, que kW, les digo, es igual a la multiplicación de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno y pOH es igual a la logaritmo negativo de la concentración de iones OH. Luego, pH más pOH es igual a 14. Y, pues sabemos que kW, el valor de esa constante es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, con base en estas ecuaciones que ustedes tienen aquí, necesito que en esta hora de clase resuelvan estos ejercicios que se muestran aquí en las dos diapositivas. Fíjense bien, aquí en el principio ¿qué les pide? Entonces, les dice, calcula la concentración de iones OH en una solución de ácido clorhídrico 1.4 por 10 a la menos 3 molar. En esta solución de ácido clorhídrico, la concentración de iones hidrógeno va a ser la misma que la que diga aquí de la concentración que tiene el ácido clorhídrico. Es decir, si el ácido clorhídrico tiene una concentración de 1.4 por 10 a la menos 3, la concentración de iones hidrógeno será la misma, ¿sí? Luego, en la siguiente dice, calcule la concentración de iones hidrógeno en una solución de NaOH 0.62 molar. La concentración de OH que tengan aquí será la misma que la concentración de NaOH, es decir, si de NaOH tienen 0.62, de OH tendrán esa misma concentración. Luego, aquí es importante muchachos indicarles pues que van a utilizar varias de las fórmulas de aquí para poder obtener lo que les comenta o lo que les pregunta cada problema. En este caso, en el primero, pues ahí no creo que tengan ningún problema porque es la misma fórmula que hemos venido utilizando, que es esta de aquí, ¿sí? Se va a resolver de la misma manera. Sin embargo, ya en el segundo cuestionamiento les dice, calcula la concentración de iones hidrógeno en una solución de NaOH 0.62. Ahí tienen varias maneras de resolverlo. Alguien puede decir, bueno, pues si ya tengo la concentración de OH, pues nada más sé cuánto vale KW y con eso despejo la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Sí. Luego, en el tercer cuestionamiento les dice, calcula el pH de cada una de las siguientes disoluciones. Es decir, se les proporciona la concentración de iones hidrógeno que hay. En este caso, en el inciso A se les está proporcionando la concentración de ácido clorhídrico que tiene la solución. Que les digo, en este caso pues va a ser la misma que tenga la concentración de iones hidrógeno, es la misma que la concentración de ácido clorhídrico. En el caso del KOH y del hidróxido de potasio, la concentración de iones OH será la misma que la concentración del hidróxido de potasio. Entonces, aquí ya les están proporcionando en el inciso A la concentración de iones hidrógeno. Lo único que tendrían que hacer es aplicar la formulita de pH. Es decir, pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno y obtendrán el valor de pH. En el caso del inciso B, pues no está tan fácil, ¿verdad? Lo que pueden hacer es sacar primero el pOH y luego con esta formulita de aquí, pues pueden obtener el pH después. O bien, lo que pueden hacer es, si ya tienen la concentración de iones OH, pueden sacar la concentración de iones hidrógeno con esta fórmula de acá y finalmente aplicar la fórmula de pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno y obtendrán el valor de pH de la solución B. Luego, aquí les dice, calcule la concentración de iones hidrógeno en mol por litros, que quedamos que mol por litros es lo mismo que molaridad, para las disoluciones con los siguientes valores de pH. Es decir, aquí se les proporciona el valor de pH. Ahora, para cada una de esas soluciones yo quiero saber cuál es la concentración de iones hidrógeno, para lo cual pues les pedí que investigaran cuál era la fórmula despejada de concentración de iones hidrógeno a partir de la fórmula de pH. Aquí es donde lo van a aplicar. Luego, en el último ejercicio les pide, calcule la concentración de iones hidrógeno en mol por litro, es decir, en molaridad, para cada una de las siguientes disoluciones. Inciso A, una disolución cuyo pH es 5.20. Inciso B, una disolución cuyo pH es 16. Inciso C, aquí si se fijan, pues obviamente del libro que yo lo saqué, es una solución que no puede existir, no puede haber un pH de 16. Sin embargo, para práctica de ejercicio numérico lo vamos a resolver, pero eso no puede existir si no hay una solución mayor de pH 14 o de pH igual a 14. Y finalmente en el inciso C tienen que obtener la concentración de iones hidrógeno en una solución cuya concentración de hidróxido es 3.7 por 10 a la menos 9 molar. Y pues con eso concluiríamos la clase de hoy. Necesito que resuelvan esos problemas. Igual en su cuaderno les tomen una fotografía buena, con nitidez, me la acomoden en un documento de Word o PowerPoint, lo almacenen en formato PDF y me lo suban por favor a la plataforma en el espacio correspondiente. Aquí estoy, bueno, estoy casi segura que van a salir varias dudas. Entonces yo creo que vamos a programar una clase, una videollamada para el jueves. La clase del jueves para poder explicar esto, qué es lo que no quedó comprendido o en qué batallaron. Entonces la clase de hoy martes ustedes se van a dedicar a resolver estos problemas y me van a subir su tarea más tardar para el jueves a las 8 de la mañana. Bien, el miércoles es día inhabil, es 16, entonces el miércoles no tendríamos clase y yo no les voy a subir nada a la plataforma. Y el jueves pues vamos a tener una videollamada para poder aclarar los puntos que nos quedan claros con estos ejercicios. Entonces, sin más, pues me despido, agradezco su atención y pues tienen que resolver estos problemas. Nos vemos el jueves.